Hola a todos, bienvenidos al podcast número 73 de Cámara Acción, en el podcast dedicado a cine y entretenimiento en general. El día de hoy solamente estamos Magaña y yo, pero pues vamos a hablar de cosas chidas. ¿Qué onda? Volviendo a las andanzas de 20 capítulos. Es algo así, ¿no? Como cuando... A inicios del año, creo, del año pasado. No, igual la mitad, es como por junio, aunque Miguel se fue a Chambián. Ajá, sí es cierto, cuando se fue a Estados Unidos, ¿qué fue que retomamos después de un rato? Sí es cierto. Bien, por cierto, estoy bien. Tenía rato que no grabábamos. He visto bastantes cosas, un chingo de cosas. Este... ¿Qué pasó al revés? Hubo noticillas. No, igual me pasó un poquillo así hace unas dos semanas o tres, pero esta semana, aunque he tenido mucho trabajo, como que he tenido el tiempo de ver cosas en mi celular. Eso sí, no las he visto en la tele. Le bajó un poquillo la calidad al pedo, ¿no? Pero, pues, sí, son series, sí, sí vale la pena. Yo solo vi una serie, pero ¿por qué me vicié? ¿Sí? Sí, ella pensé a ver Carlsal. Ah, yo me vicié con Breaking Bad. ¿Ves que les dije que la estaba viendo? No mames, o sea... Estoy... La terminé ya, güey. ¿En menos de dos semanas? En menos de dos semanas, una semana y media. Tal vez dos semanas. No, solo lo mismo con Pericastal. Estoy en tres capítulos de terminar la sexta. Ya estás al corriente. ¿Cómo estás saliendo? Creo que se acaban hasta el seis, capítulo seis, ¿no? Y ya en junio sacan las otras, en julio. Ah, es que... ¿En qué lo estás viendo? ¿En Netflix? En Netflix. Ah, es que en... En la cadena que es de Bedker Saúl, no es original de Netflix. En la cadena, creo que es ABC, es la misma de Breaking Bad. Ya está saliendo, güey. Los capítulos de la nueva temporada, de la última, ya están saliendo. Oye, ¿pero por qué aparece siempre el inicio original de Netflix? Porque compraron los derechos. Por ejemplo, eso también pasa con Final Space. Final Space no es una serie de Netflix, es una serie de Adult Swim. Y compraron los derechos. Eso pasa con... Bueno, pasa con varias películas y series así. Pero no es que sean... Se podría decir que sí son de ellos, porque ya los compraron. Pero no la hicieron ellos. O sea, no es una original. Entonces todavía la cadena tiene como la exclusiva de sacar la primera. Ajá, en Bedker Saúl sí. En Bedker Saúl tienen... La están sacando, te digo, está en tele ahorita. Pero según yo, iban a sacar los últimos seis capítulos hasta junio. Pero igual en la tele. Sí, pero ya salieron, güey. O sea, están saliendo semana con semana. Y se supone que en ya Plataforma... Que creo que esa cadena la tiene una que se llama... Ah, tiene un nombre bien raro en Estados Unidos. Creo que la tiene Hulu. Creo. Pero Hulu no está aquí en México todavía. Es como con High Midget Mother. En Hulu empezó a salir mucho antes. Y por eso ya aquí llegó después. Por cierto, ya la acabé también. Y sí está buena. La primera temporada, ¿no? Sí, ya la acabé la primera temporada. Está padre. Está nostálgica. Cámara. Pues primero hablamos de las noticias, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Cierto, sí, cierto. ¿Viste el tráiler de Avatar? Sí. ¿Te gustó? A mí también me gustó. No te cuentan ni madres. No te dicen nada. No, no, no. Nada más es contemplateo puro. No es correcto. Ver cómo... Volverte a meter el mundo, ¿no? Al mundo de Avatar. Y se ve más chido que la primera película. Es muy, muy real. Sí. Sí, se ve muy cabrón, la verdad. Este, como dato curioso, yo leí que James Cameron se tardó mucho haciendo las películas. Primero, porque estaba haciendo cuatro películas al mismo tiempo. Este, o sea, aproveché la producción, se podría decir, de todo. Y, segundo, porque, que fue lo más cabrón, cambió la tecnología del CGI para que pudieran grabar bajo el agua. O sea, las escenas que se ven abajo del agua, en lugar de que los efectos los pusiera después, no, grabó el CGI abajo del agua. ¿Con el traje y toda la cosa? Sí, sí, sí. Y que creó una nueva tecnología para que el CGI no funcionara abajo del agua. No mames, está cabrón. Ah, pero es el traje cuando los efectos tienen. No, no mames, no sé cómo lo hizo, pero que tuvo que crear ese pedo. ¿Ya dijeron cuánto dinero se gastó? No, todavía no. Pero porque todavía no acaba. Ah, la vez, todavía se está gastando dinero. Se podría decir que grabó las otras cuatro películas en la misma producción. Y eso lo hacen para ahorrar dinero. Lo hicieron igual con este, ¿cómo se llama? Con esta superproducción que ganó un buen discurso. Con el Señor de los Anillos. Lo hicieron igual. Entonces, este, lo hacen para ahorrar dinero, pero se tarda mucho más tiempo. Es curioso cómo funciona. Bueno, pero todas formas, ¿no? La posproducción se va a llevar un chorro de tiempo en las películas. Sí, no, yo creo que ahí casi todo es la posproducción. O sea, en realidad, casi todo el dinero se va para eso, yo creo. Sí, pero está muy chido el tráiler. Sí, se ve bastante bien. Y es un tizercillo chiquillo. Este... ¿Qué tal lo dice ahí? No me acuerdo qué otras noticias hay. Sí hubo algunas. Fue el Midgala, que procedieron ahí las fotos. El Midgala comúnmente es de moda, entonces. No. Ah, salió Doctor Strange. Ah, bueno, salió Doctor Strange. ¿La viste? No, ¿tú ya la viste? Mira, llega, para los que no la han visto, llega a Disney Plus el 22 de junio. Cool, cool. A mí la verdad no me dieron ganas de verla, ¿eh? ¿Qué tal? No, 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 no. Cuando vi trailers, no se me antojó nada. ¿Y eso? Y no sé, no sé. Sí soy fan, sí me gusta mucho Doctor Strange, pero no me dieron ganas de verla. Es que ya están metiendo un chorro de cosas de serie, de las series, de referencias de todo el Game of Thrones. Sí, ya no he visto. Manuel ya me perdió un poquillo. Sí lo sigo viendo. No, no, no te voy a negar que cuando llegue a Disney la voy a ver, es obvio. Pero ya me perdió un poquillo. Este, salió tráiler, le fue bien. Digo, salió tráiler, salió película, le fue bien. Sí, pues, sí. Sí, sí, sí. Ah, mira, con lo de Johnny Depp, creo que ya ahora sí corrieron a Amber Heard, de las producciones de Aquaman. ¿Quién sabe si vayan a poner sus escenas en Aquaman 2? Creo que todavía no lo dice. Ya las grabó, entonces, ¿quién sabe? Pero sí, 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 ya no tienen empleo como tal. Y ya ella ya testificó, que por cierto, le está yendo re mal. Está diciendo puras cosas. Bien raras. Sí, bien raras. De hecho, hay un buen de TikTok muy bueno sobre esto. Pero bueno, este... Ah, mira, ayer se cumplieron 21 años de Shrek. Se estrenó en el 2001. Qué chido. 21 años de Shrek, qué chido. Y sigue teniendo lo suyo. O sea, la sigues viendo y no envejeció mal. Y sigue en el top 10. Va a ser una peli que va a llevar mucho tiempo. Sí, no, no. Qué chingo, qué chingo. Esas son raras. Mira, salió She-Hulk. No sé si fue tráiler o qué salió. Ah, el tráiler. El tráiler de She-Hulk. Y imágenes. Se ve como una comedia. Como una comedia extraña. No se ve buena. Se ve rara. Se ve rara. Tal vez sí sí esté buena, pero se ve rara. Sí, sí, sí. Ya confirmaron que van a hacer una serie de Dark Devil con Charlie Fox. Que sería darle prioridad a que sí es canon este pedo. Y bueno, ya lo habían dado después de Spider-Man que salió. Pero ya van a sacar su serie. Ah, mira. Pixar presenta su nueva película, Elemental. Elemental, ajá. Sí, sí, sí. Sacaron la imagen. De hecho, ¿no? Se estrena el verano del 2023. Un añito. Sí, sí, sí. Salió tráiler y imágenes de Umbrella Academy, la tercera temporada. Ah, esta es buena. A Netflix lo demandaron sus inversionistas. Por la pérdida de suscriptores, sí. Lo demandaron. Y, pues, bueno, dicen que si sigue así y que todas las cadenas se quitan de Netflix, o sea, todas las propiedades que no son de él, se las quitan. Netflix va a desaparecer. O sea, va a ser el siguiente Gold Cluster. Porque él empezó todo el pedo. O sea, Netflix empezó todo el pedo de los streaming, pero no, por su desgracia, no tiene tan buena calidad o contenido como para seguir con los otros, ¿no? Como con HBO o con Star Wars, con Disney. Sí. Pues la neta está cabrón su contenido. Ah, mira, esa también está chida. Este, Margot Robbie va a protagonizar la película de Piratas del Caribe. Ajá. Yo pensé que sí iban a regresar el video. No creo, Disney, yo ya no creo que lo regrese. Ya, a Johnny Depp le van a dar papeles de otras cosas. Si lo regresan, tal vez para cameos. Tal vez, para alguno. ¿Qué más, qué más? Creo que nada más es todo lo de... Creo que sí, ¿eh? Ah, bueno, volvieron a arrestar a... A Milen, a Milen. Por tercera vez, ¿no? Cuarta. Ese va a todo. Ya, ese va a todo de tener problemas mentales. Aún mínimo que vaya a atacar gente de otra ciudad. Ándale, porque es en la misma, o sea, no mames, también. Aunque sea que los noticieros digan, ah, ahora fue en Denver, o ahora fue en... O sea... Sí, 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 Simón. Creo que ya. Ah, no, 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 no. Se supo que los ganadores de los Oscars que fueron por votación, ¿te acuerdas de los de Twitter? Fueron bots. Este, los fans de este vato, Zack Snyder, pusieron bots para que ganaran sus películas. Pues sí, ¿cómo iba a ganarle a Spider-Man, no? Sí, no mames, o sea, todos se quedaron como de güey, ¿no? No puede ser porque la que ganaría sería... La más popular sería la más taquillera. Es por lógica, ¿no? Porque pues es la que más recaudó dinero. Y... Y no mames, ¿cómo le va a ganar a Spider-Man, que es la que más ha recaudado hasta el momento de pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ya es todo, ahora sí. Sí, mamá, creo que sí, ahora ya no. Pues va, ¿quieres empezar a ver qué viste? Este, sí, sí. Bueno, ya hablamos de que vi Breaking Bad, pero eso ya lo hemos hablado creo que en algún punto. Y aparte de Breaking Bad tiene un chingo de cosas de qué hablar. Ahí sí. Si quieres ahorita hablamos de... Cuando hablemos de Better Call, nos extendemos con las dos. Ándale. Este... ¿Qué más vi? A ver, bueno, que... Sí, sí estoy viendo cosillas esta semana. Empecé a ver Rachel, que no sé si la has visto. Es una serie... Ratchet se llama. Ratchet, Ratchet. Ajá. Es una serie de Netflix. Esta sí es original de Netflix, ahora que veas. Es una serie de suspenso, con un poquillo de terror psicológico. Y se trata básicamente de un manicomio. Este, bueno, es una enfermera, que es la enfermera Mildred Ratchet, justamente. Está buscando trabajo en un hospital de una... Un pequeño pueblito que apenas tenía como 600 habitantes. Este... Y esta enfermera está justamente en la área psiquiátrica y con un asesino que se llama Edmund Dolson o algo así. Este... La serie empieza así... Es sin spoiler, o sea, lo dice en la sinopsis. Empieza con el asesinato de este chavo, de cómo lo empezó a hacer. Y mató a unos... A dos padres y a un... ¿Cómo se llama el que está arriba del padre? ¿Cura? Bueno, como a tres de esos patos. Y empieza con ese pedo, ¿no? Está muy buena. Es como muy de misterio. Tiene unas escenas muy bonitas. La fotografía, no mames, es como muy verde y muy amarilla a veces. Este, está de huevos. Y la actuación de esta chica está bien chida. De hecho, es la misma actriz de American Horror History. Este... También sale... El asesino también sale en American Horror History. Este... Ándale, es la misma que sale en Ocean Six. Se llama... Sarah Paulson se llama la actriz. Es la misma que sale en Ocean Six. Yo la conozco más de American Horror. Creo que también sale en Glass. Este... Y bueno, sí sale. Y el asesino se llama Flint Whitrow. Que él sí la más lo he visto en American Horror History. Que lo hace muy bien. En su... Sale desde la cuarta temporada, creo. La quinta. Y este... Y aquí, la neta, no es nada diferente. O sea, sí lo hacen muy bien ambos. Y... Cumple su objetivo. O sea, de la serie. Apenas doy seis capítulos, creo. Déjame ver cuántos voy. Específicamente. Sí, seis capítulos. Son ocho. Y es una miniserie. Entonces, ahí va a terminar. Van muy buena serie recomendada. Si les gusta un poquillo el suspenso. A mí no me gusta el terror, por ejemplo. Y la estoy disfrutando mucho. Entonces, así va el asunto. O sea, sí es de terror. Pero en realidad es un poquillo también de drama. Con un poquillo de... De suspenso. Este... Como psicológico. Y, bueno, de asesinos y de este asunto. Ok. ¿Cómo es el terror? ¿Es... Está bien? Está más o menos. Está bien. Pero es que es un terror, como te digo, más como... ¿Cómo se diría? Como visual. O sea, no es tanto del Jones Head, ¿no? Que te sale. No, este es un poquillo más de lo que estás viendo y lo que estás escuchando en el guión. O sea, es... Está bien, la verdad. Yo creo que está un poquillo a tipo... Es que no se parece en nada a la historia. Pero tipo a Quiet Place. Así como el uso de ese terror. Ok. Así, un poquillo. ¿No podría ser como Midsommar? No. Ándale un poquillo como... Ándale, ajá. Un poquillo como Midsommar. Es que la única referencia que tengo más cercana, o sea, que hasta se parece en fotografía, es American Horror History. Pero no la has visto. No. Y te podría decir así específicamente en qué temporadas. O sea, en la 6, en la 4, en la... Probablemente en la 2, probablemente en la 3. No, en la 3. Probablemente en la 3. Este que tiene este tipo de onda de terror, ¿no? Que no es un terror que te deje asustado. Si no... No sé. Es más como suspenso. Te impacta. Ándale. Como que te impacta visualmente. Como que te impacta en lo que están hablando y en lo que están diciendo. Y ya. No te va a sacar el susto. ¿Dónde lo viste? Está en Netflix. Es de Netflix. De hecho. Esta sí es el plan. Una miniserie. Suena bien. Está buena. Sí, está bastante entretenida. Ya tiene rato que salió. De hecho, es del 2020, creo. Y es... No la había visto. Pero ahorita estoy vaciando mi lista. Y... Pues ahí está. Está buena. Good. Pues vean. Ratchet, ¿no? Ratchet, ¿no? Ratchet. Pues vean. ¿Tú qué viste? Pues yo solamente vi toda la temporada. Toda la serie de Procastle. Me aventé desde la primera temporada hasta... El capítulo 3 de ya de la sexta. Está... Está muy buena. Yo no le tenía fe a la serie. Lo intenté ver hace como dos años. Y el primer capítulo me aburrió muchísimo. Y ya después, pues dije, bueno, vamos a ver qué tal. Porque supuestamente va a salir Jesse y Walter en la última temporada. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal. A mí me gustó muchísimo. He estado viendo que mucha gente dice que es mejor que Breaking Bad. Yo no creo que sea mejor que Breaking Bad. Porque en primera es un spin-off. Esta cosa no puede existir sin Breaking Bad. Depende muchísimo de Breaking Bad. La forma que usan para atrapar en muchos capítulos al espectador. El gancho que ocupan al final de los capítulos. Es presentar a los personajes que ya conocemos en Breaking Bad. O sea, no me acuerdo si en el primero o el segundo capítulo sale Tuco. Y ese es el final del capítulo. Entonces, si no conoces a Tuco, pues te va a valer que eso es el siguiente capítulo. Y ver quién sigue. Yo por eso creo que es mejor muchísimo Breaking Bad. Porque Breaking Bad sobrevive sin Better Call Saul. Y Better Call Saul no sobrevive sin Breaking Bad. Pero pues es un spin-off. Eso sobreentiende. Como es creada por los mismos sujetos y están detrás de todo. Está muy buena. Es muy, muy, muy parecida a Breaking Bad. Tiene muchas escenas como artísticas. Como Thomas Macro. ¿Cómo se diría que te presentan escenas de algo que va a suceder pero que no tienen contextos? No sé cómo se dice. Es composición de imagen. Y sí, sí, sí. No mames. En Breaking Bad es lo que más me gusta, de hecho, de la serie. Es lo que más ocupa. La que más me acuerdo de Breaking Bad es el osito rosa que está en la alberca. Y te lo presentan en varios capítulos al inicio. Y ya después te dicen, aquí están haciendo lo mismo con muchas cosas. Está muy chido eso. Sí, sí, sí. Me pasó lo mismo que a ti. Cuando yo terminé de Breaking Bad ya estaba la segunda temporada creo que de Better Call Saul. Y yo la empecé a ver y dije, vamos a ver. El personaje me cae muy bien. Es un muy buen personaje. Me va a gustar su serie. Nada más me está pasando el segundo capítulo. Hasta hace unos dos años o un año tal vez. Que le volví a dar la oportunidad. Y sí, me gustó un chico. O sea, pero además bastante. Better Call Saul. Y justamente lo que dices, por ejemplo, en Better Call Saul es el intro. El intro del primer capítulo de cada temporada. Es un vistazo de la vida de Saúl. Pero después de lo que pasó de Breaking Bad, que entonces tuvo que desaparecer. Y ahí es cuando te das la idea de cómo es ahorita. Yo difiero un poquillo contigo. Siento que Better Call Saul sí puede sobrevivir por sí misma. Pero, o sea, probablemente tendría el 20% de los fans que tiene ahorita. O sea, no sé si me entiendes. Puede sobrevivir por sí misma. Pero en realidad lo que la hace popular o lo que lo hace que siga así, con esa calidad, es que venga de Breaking Bad. Este, porque probablemente si no ves Breaking Bad sí le entiendas. O sea, sí sabes que estás viendo a un abogado corrupto que ayuda a todo porque le gusta ese pedo, ¿no? Sí le entiendes el asunto. Pero si ves Breaking Bad, pues vas a reconocer todos los personajes. Vas a reconocer todas las artimañas hasta cierto punto que él hacía. Este, y pues te va a dar mejor sabor de boca. Yo creo que no. Porque la mayoría de los personajes que están en Better Call Saul, ya los vimos en Breaking Bad y ya vimos como su pico máximo que tuvieron en Breaking Bad. Y aquí vas a conocer su historia, sí. Pero lo chido y lo que pasa después, para mí, hasta ahorita, que es en la sexta temporada, a mí me gusta más lo que hacen en Breaking Bad. En Breaking Bad, para mí Gustavo Frink es un monstruo. Y aquí es, sí, está chido, pero creo que Lalo Salamanca es el villano de esta serie. Sí, claro. Y está muy chido Lalo Salamanca. Hay personajes, es que digo que no puede sobrevivir porque toda la mayoría de los personajes provienen de Breaking Bad y aquí nos presentan como cinco personajes nuevos, que son Kim Gressler, el abogado Howard, hermano de Saul Goodman, Lalo Salamanca, Nacho, esos son como que los más icónicos de la serie. Y algo que no me gusta es que aunque pueden decir que el final de la serie va a sorprender, puede ser, pero ya sabemos cuál es el final de algunos personajes. Ya sabemos que no puede morir en esta serie. No puede, bueno, no sé hasta dónde vayan a contar de... Si tal vez saltan en el futuro, o sea, tal vez saltan a después de Breaking Bad. Pero sí, sí, suponiendo que sigue su continuidad, no puede morir Goose, por ejemplo. No puede, bueno, todos los personajes de Breaking Bad relativamente no pueden porque mueren después. Sí, te entiendo, te entiendo. Pues a ver qué, no sé cuántos capítulos vayan a ser de esta temporada. Creo que son 12. Ajá, comúnmente son 10, 11 o 12. A ver cómo le va, la neta, no la he visto, de hecho no he visto nada. Nada más vi el intro del primer capítulo de la nueva temporada, que es su casa. Y lo vi por mera curiosidad porque dije, a ver qué sale, pero no he visto la serie. Bueno, la temporada. La voy a ver, la voy a empezar a ver justamente mañana o pasado, yo creo. Para volver, para tenerlo todo fresco. Y este, y sí dan un buen regalo. Está buena. Por cierto, yo vería una serie, no sé si tú la verías, pero una serie de la vida de Goose. No mames. O sea, los capítulos donde están jóvenes y por ejemplo va con su amigo el cocinero, y todo lo que pasa con México y todo. ¿Cómo lo matan? Y los narcos y cómo lo matan. No mames, es de lo mejor que hay en la serie. Es de huevos esas escenas. Entonces, a mí me mamaría ver cómo empezaron con su amigo y cómo siguieron. Y cómo, bueno, sí hicieron trato al final de cuentas, hicieron trato después de que lo mataran. Y cómo lo hizo, o sea, qué hicieron después. Sí, estaría chido. Sí. Cómo armó su imperio. Es de los personajes más chiles. A mí me gusta mucho Tony Dalton en la serie. Es una joya la luz a la marca. Sí, sí, sí. Sí, la neta sí lo ha salido. Pues vale la pena. Vale la pena ver la neta. Está Netflix. Y bueno, están saliendo los capítulos justamente. Se van a consumar. Así es. Chequen. Sí, muy buena serie. Si no han visto esa, vean Breaking Bad. Sí, también. Es una joyita. O sea, yo creo que es de las pocas series que están a nivel de película. Así, a nivel de producción, a nivel de fotografía, a nivel de historia, en película, ¿no? Porque es raro ver eso. Y está chido porque la serie no fue como una bomba. Bueno, el monstruo que es ahorita cuando salía. No, no, no. Fue una bomba ya cuando empezó la quinta temporada probablemente. Yo diría que hasta cuando terminó, que poco a poco iba saliendo. No, no, porque no sé si lo notas. Además, después de la segunda, tercera temporada, se nota un cambio de producción bien cabrón. No, no, no sé si lo notas. Sí, pero bien cabrón. No sé si cambiaron de cámara. No sé si cambiaron de iluminación. No sé qué cambiaron. Pero se nota. O sea, las primeras, o no sé si es parte de la historia, también puede ser, en cómo contarlo con la fotografía. Al menos no lo haría yo así, pero bueno. Se nota un buen cambio. Se atreven a hacer fotografía más extraña. Por ejemplo, las escenas donde están en el... Desde que empiezan a ir al desierto, después de que ya están con Gus, las escenas donde están parados haciendo como tratos, todas tienen una fotografía bien bonita, haciendo referencia a la pirámide que estaba formando este Walter White. Y así igual con los malos, ¿no? Y bueno, con los antagonistas, porque todos son malos en realidad. No, yo digo que sí cambió mucho y sí ha de haber sido por la popularidad. Yo recuerdo que la empecé a ver cuando estaba la sexta en transmisión. No sé. Bueno, es que ya después se hizo... Ya la gente la empezó a ver más. Y ya cuando terminó, pues ya todo el mundo decía que era de las mejores series que pudieron existir. Y poco a poco se iba siendo más conocido. Sí, eso sí. Yo pienso que es así, pero no había visto eso que dices de la producción, que se ve diferente. Sí, yo creo que con lo que tenían, hacían muchas cosas chidas en la primera temporada. Sí. Porque no se ve... No podría ser de la mejor calidad, pero todas las escenas... Bueno, todas las tomas contemplativas o visuales están muy bonitas. El director de fotografía, no sé quién sea, o si es el mismo creador, Vince Gilligan. Pero están muy buenas, están muy bonitas todas. Parecen obras, parecen pinturas. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. Todas las escenas del tráiler o de ellos cocinando, no, están muy bien hechas. Pero te digo que algo cambió. Te recomiendo, si no la quieres ver toda, yo la acabo de ver toda, por eso lo noté. No la había notado. No sé, ver la tercera temporada, tal vez la cuarta, y después la quinta. Y ahí es cuando cambia. Después de lo de Gus, cuando ellos ya están empezando a hacer... Es más, cuando están haciendo su... Ya tienen el lavadero, ya tienen su propio negocio, que lo están haciendo en las carpas, en las casas. Ahí la fotografía ya cambió. Y lo noté bien, cabrón, porque me envicié bien feo y todo el día la estaba viendo, ¿no? Entonces sí lo noté de la dada, o sea, el cambio. Pero está muy chingón. O sea, es un cambio bueno, obvio. No, yo creo que no voy a ver Breaking Bad en un rato. No, no. Con Verical Soul ya tengo suficiente y ya investigué de Globo México. A mí me pasó lo mismo. Ya llegué a un punto de Breaking Bad que dije, ya, espera, no mames. Y sí, me ponía a ver una película o algo, pero me daba más. Es que así me pasó igual la primera vez que la vi. Curiosamente solo la he visto dos veces, pero es una serie pesadona, entonces. ¿Sabes qué me pasó con Verical Soul? Me pasó lo mismo que con... Bueno, cuando vi El Camino no me gustó mucho la película y lo que pasó después con él. A mí no me gustó mucho. Ah, no, la del camino, no. Esa peli no tiene... No tiene sentido. No tenía por qué estar ahí. Terminó muy bien la serie de Breaking Bad como para que tú pasara eso. Y a mí me pasó, pues no tenía ganas de ver Verical Soul, pues dije, pues a lo mejor es algo más o menos parecido, pero en serie a lo que pasó. Pero muy bueno. Sí, mío, sí, mío. Pues veanlas, ambas están en Netflix y muy, muy recomendables. Yo creo que ya. Es que aparte vi Malcom, toda Malcom, otra vez la subieron a Disney y es una joya. ¿Ya la viste toda? Ya. Yo estoy viendo capítulos. No, ya, ya. Es una joya. De hecho, hoy la acabamos, hoy la acabamos allá abajo. Este, bueno, de Malcom igual. De hecho, la estuvimos hablando mucho, mi esposa y yo, bueno, mi pareja. Y pensamos que puede sacar una tesis, o sea, por capítulo, sin pedo. Porque es una crítica a un chorro de cosas. Es una crítica a la educación, es una crítica a la sociedad, es una crítica a la economía, es una crítica a los estereotipos. Está bien, cabrón. Y es muy bueno. Bueno, al menos a mí me gusta mucho ese tipo de comedia. Media sedona y con crítica pesada. Sí, tienes razón. Y creo que el capítulo final, cuando Lois le dice a Malcom de, no, tienes que pasar por todo esto para que entiendas a la gente como nosotros. Creo que ahí sí es el mensaje más directo de todas las series. Es lo que yo pienso igual. Sí, 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 que el capítulo final dice, es que tú tienes que pasar por todo. O sea, y no has sufrido lo suficiente como para saber cómo ayudarnos. Porque si llegas ahorita a ese punto, no vas a hacer nada, ¿no? Simplemente vas a vivir tu vida. Entonces, está muy chingón. A mí me gusta mucho eso. Y también me gusta que los dos, o sea, uno entra a la universidad y empieza a trabajar de intendente para pagar su beca o para pagar su universidad. El otro, pues no entra a la universidad y empieza a trabajar de intendente, aunque tenía una habilidad de cocina súper cabrona. Ajá, ¿eso qué le pasó? ¿Por qué no siguió con eso? Es que es a lo que voy. El más grande, por ejemplo, encontró un trabajo de oficina y así se quedó, ¿no? Pero porque le gustaba. Cuando, pero le gustaba, ajá. Pero cuando era un liderato, ¿no? En ese sentido. Este, siento que es una crítica a cómo funciona el estatus laboral, se podría decir. O sea, que aunque seas muy cabrón y tengas todas las habilidades y más para hacer el trabajo, pues no lo vas a conseguir. No, porque tienes este tipo de vida. O sea, porque ya estás predispuesto a esto y en este caso era su estatus económico de ellos. Este, por eso mismo, ¿no? Entonces, lo único que podría ser tener movilidad social y subir una clase, ¿era Malcom? No, era Dewey. ¿No crees que sean los dos? O sea, sí eran los dos, pero Malcom se iba a tardar mucho más. Sí, sí lo hacía al método que ellos querían, ¿no? Este, y Dewey era el artista y es a lo que voy. O sea, comúnmente en lo único que se ve eso reflejado fuerte o que es así, porque es como fans, es en el arte. O sea, si Dewey le enseñaba su música a alguien, en algún punto, alguien le iba a decir, güey, tú eres un cabrón, y lo jalaba. Pero los dos caminos, el de Malcom y el de... El de Malcom también, porque también, de hecho, pasa al final. Le dicen, ah, te doy este trabajo y vas a ser millonario de hoy para mañana. Pero no querían que lo fuera porque era al que le tenían más, más... ¿Cómo se puede decir? Como más confianza de hacer un cambio. Ándale. Ya. ¿Pero cómo sabían sus papás que no después le iban a ofrecer lo mismo? No, sí sabían que se lo iban a ofrecer. Las escuelas estaban matando por él, todas. Ajá. Pero confiaban en que él no lo hiciera, se podría decir. En que él creyera que lo mejor es pasar por sufrir para poder ayudar a todos. Ok. Porque si no, solo ayudaría con los que se va a empezar a reunir. Y todavía no ha tenido la capacidad de conscientizar tanto, ¿no? O de crear conciencia tanto. Ajá, porque toda la serie se le pasó quejando sobre... Es correcto, de hecho Malcom es una mierda de toda la serie. Es correcto, es correcto. Y ellos lo conocían. Entonces, imagínate, si de un día para el otro se volvió millonario, no, hombre, iba a olvidar su vida que tenía ahí, iba a crear una nueva así. Sí, porque era lo que estaba buscando, era lo que buscaba desde el principio. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, no, no, lo fueron trabajando muy bien a los personajes desde el principio. Con Francis yo creo que sí era un líder nato, pero el vato no lo sabía. Es que ese es el pedo. Sí. Porque sí. Al igual que con Riz, ¿eh? Con Riz. Al igual que con Riz, sí, sí, sí. Los únicos que se dan cuenta son Dewey y Malcom. Pero Malcom, pues, cabrón, no darse cuenta, y Dewey porque es música. Yo siento que es eso. Sí, 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 que es como una crítica a los diferentes tipos de inteligencia. Sí, sí, sí. Y que no solamente existen los que ya conocemos que es inteligencia emocional y todo eso. Entonces, no, que también existe el inteligente para la cocina, el inteligente para ser líder y cosas así, ¿no? Sí, 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 está cabrón. Está buena. A mí me gustan mucho esas series. Sí, a mí me gustan. O sea, es una serie que me paso muy bien viéndola y vale completamente la pena. Está, curiosamente, no está censurada en Disney+. Yo pensé que la iban a censurar porque sí tiene algunas cosillas que son más para puberto adolescente y pues a Disney a veces no le gusta eso. En el segundo capítulo sale el calzón de Lloyd, ¿no? No, es correcto. Salen muchas veces que están desnudos, hacen muchas referencias a sexo. No sé por qué no la censuraron, pero qué bueno. Qué bueno. Y ya... Yo no sé por qué la subieron a Disney y no a Star. Yo también no sé por qué. Yo la hubiera visto en Star Plus. Hubiera estado igual. Sí. Pero bueno, si realmente está en Disney+, si no la han visto, no más bien es una joya. Oye, mi pareja no la había visto. ¿Neta? Y... No, yo le dije no. Pero cómo no, si la pasaban en el 5 hace 10 años. Así pasa. Loco. Yo apenas le estoy viendo capítulos al azar. Ajá. Vi el capítulo. Bueno, uno de los que más me gusta es el de la resortera. Ah, cuando pelean contra los Creep Boys. Ah, en Halle y Lloyd se quieren escapar a México. Ajá, sí. Es una joyita ese capítulo. Este... Sí. Sí, sí. No, a mí me encanta el de... El de los fuegos artificiales. Ah, el que más me gusta. Cuando van a buscar al rancho. Y... El último me gusta mucho. Es de mis favoritos. A mí que me gusta mucho. Siento que no está tan chico. Cuando el papá hace la pintura. Ah, también está muy bueno. Y cuando va con los hombres mamados. Ah, que lleva su ejército que cargan su coche. Qué joder. Es que todos los capítulos son buenos. No hay ninguno que tú digas, esto no está chido. Sí, no, no. Hay unos que sí son como dicen, ah, están X, pero están buenos. Pero falta ser rey. E incluso los que no están tan buenos tienen este... ¿Cómo se llaman? ¿Los intros? Ajá. Que no cuentan nada, pero están buenos. Yo creo que todos los intros están buenos. No hay ninguno malo. Sí, no, no hay ninguno malo. No, no, no hay ninguno malo. Pues veanla, es buenísima. Veanla en familia, veanla solos. Muy buena la serie. Y están en Disney Plus. Son solo seis temporadas. No, siete temporadas. Que yo sepa. De doce, catorce capítulos cada una. Vale mucho la pena. Oye, oye. Sale. Este, ¿ya no viste otra cosa o sí? Yo no. ¿Tú sí? No, no, tampoco. No, bueno, vi películas infantiles y algunas cosillas, pero... Nada, nada bueno de qué hablar. Bien. Pues ya llegamos con 40 minutos grabando, ¿no? Sí, ya hay que acabar. Pues cámara. Pues este fue el capítulo número 73 de Cámara Xena. Sobre después. Las invitamos a seguirnos. Sigan en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Kawaii, TikTok. Todas esas madres. Y ya, tenemos videos todos los días. Sí, shorts. Shorts todos los días. Podcast de vez en cuando. Vamos a ver qué empezar a subir o qué hacer para mejorar. Si les gusta, coméntenos. Si no, váyanse. Vas a ver, bye. Cámara, nos vemos.